Si algo tienes que es ambiciosa, dijo, ahora vamos por el oro, ahora vamos por Países Bajos. Teníamos que venir con la cámara. No era precisamente el mejor momento, pero bueno, es así, Magui. Y sí, la verdad es que lo que, a ver, le entiendo a Belén porque muchas veces uno dice, un año más, un año más, y un año más es un montón. Es un montón sobre todo para las jugadas grandes, todo lo que lleva, bueno, yo estoy muy emocionada. Y está bien, Magui, porque estuviste en ese lugar, ¿Sabés todo lo que dejaron para llegar a donde llegaron? Los mensajes de todas las jugadoras que algunas se pusieron en la camiseta argentina, desde, no voy a nombrar a todas, pero la tengo a Laura Mubulja, a Gaby Sánchez, Vicky Carbó, esas jugadoras que hicieron todo este proceso, Clota, Medici, y todas las del 70, que hoy les mandamos saludos, toda esa cama de jugadoras que fueron pasando, 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 y hoy llegan a estas, a estas leonas que la verdad te llenan de orgullo. Y dijimos, ¿cómo habían empezado el torneo? Que no habían empezado de la mejor manera. Y Vanina Oneto, Cari Mazota, o sea, no me quiero olvidar de nadie. Y bueno, yo obviamente de mi grupo de amigas, y bueno, ¿qué voy a decir de Luciana Aymar? Que cuando se retira a lucha, ¿qué era lo que iba a pasar con las leonas? Y sin embargo, costó ese proceso, porque obviamente no es fácil salir después de una lucha Aymar, y sin embargo, hoy están en una final olímpica. Por eso digo que todo proceso hay que esperarlo, muchas veces uno decía, las leonas de antes, que esto, que lo otro, y hay que esperarlos. Los procesos no son de un día para el otro, el nuestro no fue de un día para el otro, fueron procesos largos, lo que pasa es que antes no tenía la visibilidad que tiene hoy en día. Entonces, siempre digo que cuando uno trabaja y trabaja y trabaja, el resultado se ve. A veces se ve con el resultado, a veces se ve con el resultado explícitamente dicho, y otras veces se ve con el grupo formado. No siempre un equipo es más o menos por el resultado, que acá somos un país exitista y pareciera que sí. Pero también hay un montón de trabajo atrás de un equipo que uno es el que ve en la cancha. Hay un montón de trabajo que el que lo conoce sabe lo que es, y el que no, solamente se basa en si ganó o no ganó. Y la verdad que es una emoción grande para el deporte argentino, para el hockey argentino, que tengamos una medalla, si no nos quedemos con, a ver, y esto por ahí uno lo dice como una experiencia personal, cuando a nosotras nos tocó estar en Sydney, ya había sido un logro haber llegado a una final olímpica. Y cuando vos llegas a esa final olímpica, no te tenés que quedar con llegar a la final olímpica. Las chicas tienen que pensar en ganar la final olímpica, porque si piensan en ganarla, a ver, Holanda es un buen equipo, es un gran equipo, pero son cuatro cuartos, once jugadoras adentro, cinco afuera, las otras que están, es lo mismo, y es un partido. Creo que hay un sueño, y si vos realmente crees en ese sueño, se puede dar. Que hagan todo, pero que piensen en ganar esa medalla de oro, porque si así lo logran, si así lo piensan, creo que lo pueden realmente hacer. Hasta acá se hizo algo muy importante, pero todavía es un poquito más. Y esto te digo la verdad, lo digo porque cuando uno llegó a determinados momentos, a veces no es que te conformas, pero es como que dejaste todo y sí llegué. Bueno, todavía se puede llegar más lejos. Habrá un capítulo más entonces. Así es.